Justamente se cumplen 19 años de la tragedia de Coabolaños, un día como hoy del año 2004. Poco después de las 11 de la mañana, empezaba toda esta tragedia que marcó prácticamente nuestra historia, la vida, además de centenares de familias que perdieron todo aquí, otros sobrevivientes también, y todas las personas que estuvieron trabajando en el rescate, tanto los sobrevivientes como también de los cuerpos de los fallecidos. Y justamente hoy, en conmemoración a este día, se van a hacer una serie de actividades. Quiero pedirle a Neo si podemos ingresar también acá para mostrar un poco lo que es dentro del predio de Coabolaños, que está abierto ya para toda la ciudadanía, para que la gente pueda venir a ingresar. De hecho, algunos familiares ya están llegando aquí al lugar, ya están ingresando, ya están formando parte de lo que es este memorial, que recordemos se había habilitado oficialmente el año pasado. Hace un año, justamente se había habilitado de manera oficial este memorial para que todas las personas puedan venir y tener un lugar para poder recordar a las víctimas de este lugar. Un lugar bastante amplio que tiene, por ejemplo, las pintatas en varios lugares, tiene el estanque de agua allí en el medio, en el medio mismo de lo que es la parte que anteriormente era, mejor dicho, la parte del estacionamiento y luego arriba que ya está la parte del teatro que está en la parte de arriba también. Y quería contarles, Diego, que son varias las actividades que se van a estar realizando hoy desde las 10 de la mañana. Ya van a empezar las actividades culturales aquí en el lugar. Se va a iniciar en el patio de las sombras, que es justamente aquí en donde estamos nosotros. Este lugar que tiene 400 entradas, podríamos decir, a los de luz desde el techo para representar a las víctimas de este siniestro. Luego del inicio de las actividades para las 11 de la mañana, se prevé un momento artístico y la lectura de un manifiesto y el ya tradicional y triste toque de sirenas y el acto ecuménico, teniendo en cuenta el horario también en el que había ocurrido este hecho hace 19 años. Y continuando ya un poco en el horario un poco más nocturno, de 20 a 22 horas se va a llevar a cabo el evento Ecos de Esperanza, un festival en memoria en el auditorio del memorial, que es el que está en el segundo piso que está arriba. Y de esta manera dando cierre a los actos conmemorativos de este 1 de agosto por los 19 años de la tragedia de Coabolaño. Ahora mismo estamos nosotros dentro, como verán, esta es la parte del estacionamiento, se mantienen algunas partes de la estructura vieja, como por ejemplo lo que son las rampas para subir a la parte de arriba, se mantienen lo que son todos los pilares, se ve la parte del techo, por ejemplo, como tiene todavía esa parte negra del hollín que había causado eso. Así que ya está abierto esto, Diego Lórez, la gente ya está viniendo, los familiares ya están participando de lo que es este día muy triste realmente para muchas personas, para muchas familias a 19 años de esta tragedia que marcó la historia de nuestro país.